Los trabajos avanzan en un 20% y están dentro del cronograma establecido desde el inicio de obra después de que se obtuviera la licencia ambiental en el 2009. Cuando Hidroituango tenga la capacidad instalada de 2.400 megavatios, será la represa más grande del país y estará entre las 10 más importantes de Latinoamérica en un mercado que domina Brasil. Secar un tramo de su lecho, un tramo de aproximadamente 650 metros de largo, en el cual vamos a construir la presa. La presa es un enrocado, es un dique de roca gigantesco. En el sitio donde se va a construir la presa, el río Jauja tiene un caudal promedio de 1.000 metros cúbicos por segundo, lo que implica uno de los retos más grandes para la ingeniería colombiana. En este momento también estamos haciendo las obras subterráneas. Son varias cavernas subterráneas donde van los transformadores y van las turbinas y los generadores que están en pleno proceso constructivo en este momento. La presa que se construirá es de unos 225 metros de altura, es decir, un edificio de aproximadamente 60 pisos. Incluso sería el edificio más alto de Colombia. Este muro contendrá las aguas que inundarán los predios de 12 municipios de influencia del proyecto energético.